Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Chicas, chicos, bienvenidos a Isenacode, bienvenidos a un nuevo vídeo de titulares. Vamos a ponernos al día con las últimas noticias relacionadas con el evento. También voy a comentaros mis impresiones del propio evento y sobre todo quiero enfocarlo, obviamente con mis impresiones, pero también contándoos cosas que no se contaron en el evento y que considero que son importantes. De entrada, como reflexión, deciros que cada año pasa lo mismo. Hay gente que está contenta, hay gente que está decepcionada, pero al final el iPhone objetivamente mejora año tras año. Esto es un hecho porque trae mejoras de lo que ya había y además nuevas prestaciones. Te puede gustar más o menos, al final todo depende del prisma de cada uno. Este año el iPhone ha mejorado mucho, sobre todo en cámara, en multimedia, porque la pantalla también ha mejorado considerablemente. Entonces, claro, si tú no valoras la cámara de un móvil, no necesitas este nuevo iPhone 13 Pro, Mac sobre todo. No, entonces al final todo depende mucho del prisma de cada uno y del nivel de hype de lo que cada uno espera del propio evento. Ha sido un evento de 1 hora 18 minutos aproximadamente, frenético, han presentado un montón de cosas y todos los rumores se han ido cumpliendo. Han fallado algunos, evidentemente, porque los rumores son eso, son avances que pueden pasar o no, pero lo cierto es que han pasado prácticamente todos como suele ser habitual. Ha fallado el diseño del Apple Watch Series 7, que no tenemos el diseño que rumoreó John Prosser, y tampoco tenemos el Always On Display, pantalla siempre encendida en los iPhone 13 Pro. Por lo demás, y más sorpresas, ha ido sucediendo todo, tal cual decían los rumores. Pero yo, por ejemplo, esperaba que este año por fin tuviéramos un modo retrato en vídeo. Y me equivoqué, entre comillas, porque Apple ha incorporado el modo retrato en vídeo para los modelos, bueno, para todos los modelos de iPhone 13. Pero lo que ha presentado Apple está a años luz, muy por encima de todas mis expectativas. Sin más dilación, chicas, chicos, deciros que el próximo lunes 20 de septiembre tenemos iOS 15 público para todo el mundo. Pero sin más dilación, chicas, chicos, vamos a poner la intro y arrancamos, que hay mucho de qué hablar. Vamos para allá. Rápidamente comenzamos por los iPhone 13 y nos encontramos que los rumores eran ciertos. Mismo diseño, notch un 20% más pequeño, el altavoz del notch está en la parte superior, de esta manera se ha podido comprimir el TrueDef. Por desgracia, Apple no ha hablado de un Face ID 2.0. Tenemos que probar estos dispositivos para ver si tienen mayor ángulo de detección, más velocidad o alguna novedad. Pero de entrada son el mismo Face ID que tenemos desde el iPhone X en 2017. Pero el notch estéticamente es más pequeño. Aquí de entrada tenéis que saber que aunque el notch es más pequeño, ya se ha demostrado según los renders y según diferentes desarrolladores que todavía no tenemos el tanto por ciento de la batería en la parte superior. Antes de la era notch sí que lo teníamos y esto desapareció cuando llegaron los iPhone con notch. Ahora tenemos más espacio, es fácil que en una próxima actualización de iOS 15.1, por ejemplo, se implemente el tanto por ciento de batería. Pero parece que de entrada no lo tenemos. En la parte trasera de los iPhone 13 y 13 mini nos encontramos que tiene una doble cámara y está en diagonal tal cual decían los rumores. ¿Y por qué la han puesto en diagonal? No se sabe. Puede ser una prestación estética o bien puede ser una prestación adicional que añada precisión al modo retrato en vídeo que los iPhone 13 lo tienen. Apple lo ha llamado modo cine. Un modo cinemático que además está, como os decía, supera todas las expectativas que yo tenía. No es que yo enfoco en un punto y aparece un bokeh, pues cual pasa en el modo retrato en fotografía. Lo mismo en vídeo. No, no, no. Es que yo enfoco en un punto y de forma inteligente el enfoque se va moviendo por inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo estoy enfocando a un sujeto, si ese sujeto mira a un objeto, enfocará al objeto que está mirando. Si mira hacia atrás a otra persona, automáticamente la cámara enfoca a la persona que hay detrás. Y esto no tengo claro cómo funciona, pero en los modelos Pro hemos visto demostraciones donde se puede ajustar la focal, la apertura focal, para tener más o menos bokeh. Porque no he visto que esto pase en los 13. Quizás tenemos el modo, pero no es editable en postproducción. Lo veremos próximamente, pero me parece una auténtica revolución este nuevo modo retrato en vídeo o modo cine. Respecto a las cámaras de los iPhone 13, lo cierto es que tenemos un gran angular mejorado. El mismo que tenemos en el iPhone 12 Pro Max, con estabilizador en el sensor. El sensor es más grande, tiene píxeles de 1,7 micrometros y tiene focal 1,6. De excepción con la ultra gran angular de 13 milímetros porque parece sobre el papel que es la misma lente que en el iPhone 12. La cual, pues hace tiempo que estoy diciendo que hace ruido, con poca luz y que tendría que haber mejorado. En los Pro se ha mejorado una pasada. En los no Pro todavía no. De esta manera se diferencia mucho más la versión Pro de la no Pro. Ahora tenemos una brecha mucho mayor, sobre todo en la gama de fotografía. Respecto a las baterías y mis dieses a Max Weinbach, porque en el vídeo que publiqué este lunes, pues me hice eco de muchos de sus rumores y los ha acertado prácticamente todos. El iPhone 13 mini tiene 1,5 horas más de batería respecto al 12 mini. Max Weinbach dijo una hora, pero bueno, os lo vamos a perdonar. Y el 13 respecto al 12 tiene 2,5 horas más de autonomía, mejorando una autonomía que los iPhone 12 ya era muy buena. Por cierto, se queda en el catálogo de venta de iPhones, en tienda oficial de Apple, iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 12 y luego los cuatro modelos de iPhone 13. Por lo tanto, hay un abanico de precios impresionante. Y ojo, porque el iPhone 12, si era el superventas del año pasado, bueno, de este año de hecho, y es un telefonazo porque tiene 5G, pantalla OLED, unas cámaras espectaculares. Ahora bajándolo de precio, pues se va a seguir vendiendo creo que como churros. Ah, por cierto, como os decía, las lentes en diagonal, pues yo creo que están más relacionadas para incorporar el modo retrato en vídeo, ¿no? Este modo cine para hacer una triangulación un poquito más eficiente, aunque esté en vertical o en horizontal el propio dispositivo, ¿no? De otra manera quizás sería un poco más complicado. Lo desconozco porque Apple esto no lo ha confirmado, no ha dicho nada, pero intuyo que la distribución nueva de cámaras es para aportar más triangulación y poder detectar mejor las distancias, ¿no? Eso sí, el modo retrato en vídeo, este modo cine, está limitado a 1080p, 30fps. Una pena que no grabe en 4K, pero bueno, la verdad es que es un 10. Estupendo que tenga esta prestación ya el iPhone 13. Nos metemos en los iPhone 13 Pro y Pro Maxi. Lo cierto es que tenemos lo mismo que la generación anterior, mismo diseño, mismas pantallas, pero con el notch más pequeño, un 20% más pequeño. Y en la parte trasera, mismas lentes, pero el módulo de cámara es más grande. Concretamente, en la cámara gran angular, la 1X, ¿vale? Tenemos un sensor más grande con píxeles de 1,9 micrometros. Obviamente, esto mejorará sensiblemente la calidad final de las fotografías. En luminosidad, la gran angular es 2,2 veces más luminosa que la generación anterior de iPhone 12. Y es que tiene apertura focal 1.5. El teleobjetivo, vas a hacer 3X en todos los iPhone 13 Pro, en el Pro y en el Pro Maxi, es decir, 77 milímetros de distancia focal. Apertura focal 2.8. Seguimos igual que la generación anterior. Y en el ultra gran angular de 13 milímetros, ha mejorado considerablemente en el Pro. Esto es algo que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Apertura focal 1.8. Lo que se traduce en un 92% más de luminosidad. Y además trae un modo macro de hasta 2 centímetros. Con la cámara ultra gran angular, podemos hacer fotografías enfocando hasta 2 centímetros para hacer fotografía que se llama macro. Un 92% de luminosidad más en esta ultra gran angular, que era muy necesario. Creo que ahora vamos a eliminar por completo en las versiones Pro el ruido en las fotografías con poca luz, nocturnas. Y además el modo noche llega en todas las lentes. Bueno, como veis mejoras muy importantes respecto al procesador, el A15 Bionic. Se confirma, Apple ha dicho que tenemos mucha más batería en estos iPhone 13 Pro y Pro Max que en las versiones homónimas de los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max. Habrá que ver cuánto realmente, en poco tiempo, cuando tengamos ya las primeras unidades, podremos ver realmente cuántos miliamperios ahora tiene la batería y cómo rinde realmente. Pero Apple nos ha dado datos concretos, los podéis ver en la web. Tampoco me quiero meter mucho porque, bueno, pues al final hay que probarlo bien, pero que estará muy por encima en términos de batería. Llegan los nuevos estilos fotográficos, que no son más que filtros, pero inteligentes. Es una mezcla entre filtros, pero utilizando la inteligencia artificial. De tal manera que si enfocamos a un cielo con estrellas, se va a configurar la mejor escena posible dentro de unos estilos fotográficos determinados. Y además nosotros podemos, hay un par de barras para tocar saturación y temperatura y ajustarlo un poquito más a nuestro gusto. Pero estos nuevos modos van a mejorar, ayudar por lo menos a mejorar mucho la fotografía en cualquier situación y en cualquier paisaje, cielo que estemos enfocando. Como os decía, el modo cine es espectacular. Este modo retrato en vídeo, pero está limitado a 1080p y 30fps. Lo recuerdo, ¿vale? Porque sí que en la demo del iPhone 13 Pro vimos cómo se podía tocar la apertura focal. Y de esta manera, pues, si estás enfocando a un sujeto y lo de atrás está todo desenfocado, podías selectivamente tocar la F para que el difuminado de fondo, el bokeh, fuera más o menos. ¿Vale? Bueno, pues igual como pasa en el modo retrato en foto. Así que chapó. No sé si esto es exclusivo, insisto, de los Pro. Llega la grabación en vídeo ProRes, es decir, sin pérdida de calidad. Así que van a quedar los vídeos en bruto, sin ningún píxel ni cuadradote feote. Va a quedar espectacular. Eso sí, el ProRes está limitado a 1080p, 30fps, en los iPhone de 128GB. Por cierto, ahora todos los iPhone parten de 128GB. Y en los Pro hay una versión de 1TB, entiendo, para compensar este ProRes. Porque los vídeos van a ocupar, evidentemente sin compresión a 4K, imaginaos, ocuparán una barbaridad. Algo que no me ha gustado, si miramos la comparativa de la página web de Apple, es que en dimensiones, pues es igual de alto o igual de ancho. ¿Vale? Los 13 Pro respecto a los 12 Pro. Pero son más gordos. 0,76 cm de grosor en el 13 Max, por ejemplo, respecto a 0,74 cm de grosor en el 12 Max. Sobre todo el Max es el que se ve más perjudicado, porque el 13 Pro tiene un tamaño-peso bastante más comedido. El Max es un poquito más grande y esta vez es un poco más gordo, porque le han metido más batería. Pero además es más pesado y esto ya no me gusta, porque sí que se nota un poquito pesado el 12 Pro Max y ahora pues un poquito más. Tampoco estamos hablando de mucho, ¿vale? Porque pesará 238 gramos el 13 Pro Max frente a los 226 gramos que pesa el 12 Pro Max. Es poquita cosa, pero que sepáis que es un poco más gordo y un poco más pesado. Así que para el que no tenía el perfil de Max, pues ahora menos todavía. Aunque insisto, son milímetros, ¿eh? La diferencia es ínfima. ¿Qué os han parecido vosotros estos iPhone 13? A mí me han parecido una actualización justa. Trae un montón de novedades, sobre todo desde el prisma de que a mí me gusta mucho la fotografía y que yo quiero tener la mejor cámara posible en mi smartphone en el bolsillo. Y estos iPhone 13 pues no paran de mejorar cada año. En este caso los iPhone 13 han traído unas cámaras espectaculares. Sobre todo los Pro, creo que se separa mucho más la brecha entre fotografía con Pro y no Pro. Y creo que han mejorado un montón. Hay que probarlo evidentemente, pero sobre el papel, en los datos, parece que van a ser una pasada en fotografía. También han presentado los iPad. Esto es algo donde patinó Mark Gurman, porque hace una semana nos dijo que íbamos a ver iPads en este evento. Pero el propio lunes, como os comenté yo en el vídeo de titulares, publicó un tuit Mark Gurman diciendo que en este evento del martes no teníamos iPad. Que los iPad llegarían con los MacBook en octubre o noviembre. Pues bueno, pues ahí patinó. En un principio acertó y ahí patinó. Pero bueno, os lo vamos a perdonar porque al final el tema de rumores y Mark Gurman tiene un 90 y pico por ciento de aciertos. Así que yo me fío mucho de lo que dice evidentemente Mark Gurman. Pero son rumores y como os decía antes, no tienen por qué ser ciertos. Rumores no es que viene alguien del futuro a contarnos qué ha pasado. Es que se espera que vaya a pasar eso, que al final puede no pasar. Han salido nuevos iPad, como os decía. El iPad 9 tiene el mismo diseño, el mismo tamaño, alto, ancho, grosor, exactamente todo igual. Es 3 gramos más ligeros que el iPad 8 y tiene procesador A13 Bionic. Por lo tanto es una apuesta a punto de lo que ya veía. La pantalla mejora, tiene Truton, el almacenamiento mínimo es de 64 GB, mejora respecto a los 32 GB del básico anterior que ya empezaban a ser insuficientes. 64 GB lo veo bien. Y luego tiene esta tecnología de Center Stage, donde cuando estás en videollamadas te encuadra perfectamente al sujeto. Te mueves y la cámara te va buscando aunque tú el iPad no lo muevas. Esto está muy chulo y lo incorpora este nuevo iPad 9. Sigue siendo el iPad de entrada, de estudiante, frontal clásico con botón Home de Touch ID. Luego nos encontramos que Apple anunció Fitness Plus rápidamente en la web de Apple. Nos encontramos que dice que saldrá aquí en España para finales de 2021, una gran noticia. Y pone, aunque no lo explica muy bien, que cada semana habrá nuevos entrenos. Con vídeos de entre 5 y 45 minutos. Entiendo que en español. Parece que el contenido que ya hay llegará subtitulado, de inglés a subtitulado español. Y que llegarán nuevos entrenos en español poco a poco. Y que estará disponible este año. Así que lo esperamos con ganas. Fitness Plus. Bueno, la joya de la corona. El iPad mini 6. Tal cual decían los rumores. El mismo iPad Air, pero en chiquitito. Al final la pantalla es de 8,3 pulgadas. Y tenemos las mismas dimensiones del iPad mini anterior. El ancho es exactamente el mismo. El alto es un centímetro más pequeño. Pero prácticamente es el mismo modelo. Con un frontal todo pantalla con muy poquito marco evidentemente. Y tenemos en la parte superior la botonera. Volumen más, menos y el botón Power que tiene Touch ID. Al final, cambiado la distribución de los botones. El mismo iPad Air, pero más pequeño. Como os decía, 8,3 pulgadas de pantalla en el mismo tamaño del iPad mini. Me parece que el que no sea perfil de iPad Pro. Creo que la mejor opción es este iPad mini 6. Es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. El mismo de los iPad Pro. Y se imanta también en el lateral. Y encaja perfectamente. El tema es que Apple no ha presentado teclados para este iPad mini 6. Y quizás es tan pequeño que no sería muy ergonómico tener un teclado. Además, en la parte trasera todos los iPad Air y Pro tienen el Smart Connector. Para conectar accesorios, teclados y tal. El iPad mini 6 no tiene Smart Connector. Así que no va a ser compatible con ningún tipo de teclado. Salvo teclados Bluetooth. Según leemos en 9to5Mac y en los Twitter de Steve Throut o de Smith. Apple no habló del Apple Watch Series 7 de la CPU, del procesador. Y es que parece que tienen el mismo procesador, el Apple Watch Series 6. Que el futuro Apple Watch Series 7. Fue quizás para mí la gran decepción. Porque no llegó el diseño que estábamos esperando. No me malinterpretéis. Me parece que este diseño es más bonito que el cuadradote que se esperaba. Que en algunos renders se ve espectacularmente bonito también, la verdad. Y quizás ya ha tocado un cambio. Por eso creo que ha sido la gran decepción. Pero mantenemos el mismo diseño de los Apple Watch. Y saldrán más adelante. Se conoce que hay problemas de producción. Sabíamos que iban a salir, pero que quizás se retrasaba el lanzamiento. Bueno, pues han presentado, pero saldrá en otoño. Saldrá quizás en un par de meses a la venta. Mismo diseño, pero crece. 41 y 45 milímetros. Aún así, todas las correas son compatibles. Y en el frontal nos encontramos, amigos, amigas. Una pantalla espectacular. De entrada, el cristal es el más duro que hemos visto en un Apple Watch. Según Apple. Hay que probarlo, evidentemente. Y luego la pantalla crece. Tenemos muy poquito marco. Muy poquito marco. Hasta el punto que por el lateral podemos ver la pantalla. Esto es algo que me ha volado la cabeza. Me parece espectacular. Pues no tenemos nuevo diseño. Tampoco tenemos nuevos sensores para parametrizar la actividad física y la salud. Así que una actualización menor. Yo creo que es la primera vez que el Apple Watch, si tienes el de la generación anterior, este año, la verdad es que no merece la pena el cambio. ¿Vale? Si tienes un Apple Watch de hace varias generaciones, entonces sí. Pero yo creo que este Apple Watch Series 7, a falta de probarlo todavía, pues es muy parecido al Apple Watch Series 6. Nos dice Steve Trotter que tiene la misma CPU, el mismo procesador, el mismo rendimiento en potencia. La pantalla es un poquito más grande y poquito más. Salvo que Apple nos habló de la batería. Esperábamos que tuviéramos batería. Parece que no ha sido así. Habrá que probarlo. Pero, porque los rumores decían que sería un poco más grande y tendría una batería un poquito mayor. Quizás nos llegamos a una sorpresa cuando lo probemos. Pero Apple dice que la batería es similar. El tema es que tiene carga rápida. Y esto antes no lo teníamos. Ahora en 45 minutos lo vamos a tener cargado de 0 al 80%. Dice Apple que carga un 33% más rápido. Y que si lo cargas durante 8 minutos te va a dar para toda la noche. Entiéndase, aproximadamente 8 horas de sueño. Lo cual está muy bien. Porque para mí, si no me pueden dar más batería, en el momento que yo me levanto por la mañana, he dormido con el reloj porque he parametrizado mi sueño, me lo quito para ducharme, lo pongo a cargar, estoy 30 minutos duchándome, preparándome, haciéndome un café y tal. Y antes de salir de casa me pongo el Apple Watch. Si en 30 minutos me da batería para tener un día entero, yo creo que es una mejora importante. Bueno, había rumores que llegaban nuevos accesorios MagSafe porque la FCC se había registrado algo con el título de MagSafe. No sabíamos bien bien qué era. Ahora especulábamos con que sería un cargador, quizás con imanes más fuertes, quizás con algún protocolo de comunicación. A mí me hubiera gustado para dar pie a que en un futuro llegara un iPhone sin puertos. Seguramente, quizás, veremos a ver qué pasa. Lo vemos el año que viene con el iPhone 14. El tema es que Apple ha presentado un nuevo MagSafe. La Wallet, la MagSafe Wallet. La carterita, que por cierto es la que yo estoy utilizando porque se pega perfectamente en el iPhone. Es súper cómodo de llevar, obviamente porque es súper pequeñita. Solo cogen tres tarjetas, así que si te puedes adaptar, maravilloso. Si no, evidentemente no te va a valer. Bueno, el tema es que ha salido una nueva MagSafe Wallet que tiene localización, como si tuviera un AirTag incorporado. Al final parece que cuando tú lo separas, el iPhone del MagSafe Wallet, se guarda la localización. Bueno, funciona de esta manera. No es que tenga exactamente un AirTag incorporado. Habrá que probarlo. Y esto es todo lo que me ha parecido a mí. El evento, los nuevos productos y las cositas que tenéis que saber y que Apple no nos ha comentado. Espero que en comentarios me dejéis todas vuestras opiniones. Estas han sido las mías. Me despido. Por aquí tenéis un botoncito para suscribiros. Por aquí una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Ya sabéis que en isenacode.com barra pip podéis unirlos como miembros de Isenacode, apoyarnos y acceder a ventajas exclusivas. ¡Chao, amigos!